Buenas noticias, vamos a sacar el pan de la reforma tributaria. El Centro Democrático presentó una proposición en el Senado para hacerlo y a pesar de que el ministro de manera agresiva quiso oponerse a nuestra proposición, ya varios partidos han propuesto lo mismo y hemos logrado despertar a buena parte del gobierno para que entienda que este tipo de normas no pueden afectar a las personas que menos ingresos tienen y mucho menos en un momento de inflación, donde los alimentos cada vez cuestan más, donde hay hambre y por eso no solamente vamos a promover que se saque el pan, sino también la leche y también todos los impuestos que van a encarecer los alimentos, así que lo estamos logrando. Preguntaba usted por lo que había dicho el ex senador Jorge Enrique Robledo al señor ministro Ocampo. El ex senador Robledo lo que le pide a Ocampo es que, entre otras cosas, dé cuenta sobre la reforma tributaria y sobre todo la destinación que va a haber de los recursos que se están pidiendo. Le estoy solicitando cada una de las partes que tienen sus propias características. Por ejemplo, el monto que se recaudará por impuesto al patrimonio, según sea el monto que dé esa tasa. ¿Cuánto en renta por empresas, según sean pequeñas, medianas o grandes? ¿Cuánto se recaudará por sueldos menores y mayores? Le pide cuentas porque pareciera que en la reforma, en el texto, no aparece la proyección de cuánto se va a recaudar en cada uno de los reglones a los que se va a agravar con impuestos en Colombia. Me parece muy acertada la pregunta, pero además, otra pregunta que nadie ha podido resolver es ¿qué van a hacer con el dinero? ¿Cómo se va a destinar ese dinero? Eso no se dice nada porque pareciera que no hay respuesta. Bueno, dinero que puede aparecer el primer año, pero que el segundo y el tercer año tampoco va a aparecer porque el empobrecimiento del país va a ser tal que no va a haber quien lo pague. Pero ¿cómo le parece la cifra? El 77% de los venezolanos están en la pobreza y el 95% en pobreza monetaria. 95% queda el 5% de los boliburgueses, que son los que aprovechan el poco petróleo que le queda a Venezuela todavía. Por aquí nos están hablando al oído de las malas decisiones económicas. Y hoy es un país subdesarrollado y un país en una situación de pobreza y de endeudamiento y de desesperación llevado al culmen. Eso es el resultado del peronismo. Es el populismo en el poder, que fue lo que instauró el ex dictador Perón en la Argentina y lo instaló en el mundo latinoamericano con las consecuencias que le dejó dicho. En algún momento la economía argentina fue la segunda mayor del mundo, pero a mediados del siglo era la cuarta o la quinta economía del mundo. Acabaron con eso. De manera que ahí le doy el dato para que no andemos midiendo por las ramas qué fue lo que hizo el peronismo con la economía argentina, que está claro para todos. Tiene que estar claro para todos. Y es que, doctor Fernando, lo que viene viviendo Colombia es más de eso mismo que usted acaba de relatar y, por supuesto, es lo mismo de Nicaragua, lo mismo de Venezuela, por cuenta de decisiones que causan incertidumbre y que espantan cualquier inversión. Resulta que la Universidad Sergio Herboleda sea lista para llevar a cabo un evento importantísimo que se llama El Valor de las Cosas, una visión económica, el 16 de noviembre de 2 a 6 de la tarde. Se puede presencial o se puede de manera virtual, es lo que entiendo, para que estén agendados ustedes 16 de diciembre de 2 a 6 de la tarde. Van a estar en ese panel de trabajo Jorge Ospina Sardi, Luis Guillermo Vélez, Mariana Pineda, que es profesora de la Universidad Sergio Herboleda, economista y mágister en Economía, y también Bedoven Herrera Valencia, PhD en Ciencias del Instituto de Estudios Políticos de París. Van a analizar la situación económica en el continente, por supuesto, pero también cómo la situación económica se va comportando en Colombia. Qué interesante, sobre todo cuando traen a personajes como la señora Mazzucato, que todos vimos, estaban muy felices y complacidos. Me llama la atención, me dicen que a la señora Mazzucato lo trajeron de a su bancaria, y ella lo que ha dicho es que hay que redistribuir la riqueza. No entiendo uno cómo trae a la persona que le da palo a uno mismo. Bueno, pero al presidente Petro le gusta, eso es importante. Pero, pues el presidente Petro no fue el que la trajo, ¿no? Dicen que fue a la asociación bancaria. Señal de que en la asociación bancaria nadie había leído qué era lo que esa señora decía, ni cuáles eran sus tesis, ni qué es lo que significa ella en el mundo del populismo económico. Eso es lo que parece uno entender. Bueno, hablando de cosas más triviales, le dijeron por quinta vez que no a la ley o al proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros. Vea, pues, de lo que nos estamos ocupando. No, pero eso no es lo único. Bueno, esta es la quinta vez que se cae el proyecto. Se perdieron lo que llaman el progresismo, el petrismo, con 78 contra 75. Están muy furiosos desde el petrismo porque muchos de los votos que faltaron, obviamente, fueron precisamente del pacto histórico. Nos gustó eso y ahí están llorando amargamente eso. Por otra parte, en la plenaria del Senado se alistan también para votar un proyecto de ley que prohíbe la pelea de gallos. Ese es otro proyecto. Aquí nos ocupamos de unos temas que definitivamente... Porque eso es populismo. Eso tiene su razón de ser, definitivamente. Hasta estas alturas de la vida dedicados a prohibir los toros y a prohibir las riñas de gallos cuando la gente tiene hambre, cuando la gente está pasando dificultades, cuando la gente no encuentra un trabajo remunerativo para los jóvenes que han cursado sus estudios y que quieren salir a la vida profesional con alguna posibilidad de éxito. Cuando todo eso pasa, entonces nos ocupamos de los gallos y de los toros bravos. Vaya pues, vaya. Muy bien. Colombianos, mañana miércoles vamos a estar en la plaza de Bolívar. Vamos a hacer un plantón. ¿Contra reloj? Sí, porque Gustavo Petro decidió tomarle el pelo y hacer otra cortina de humo para todos los colombianos. Yéndose a Venezuela, mientras tanto en el Congreso van a aprobar toda la reforma tributaria. Sí, mañana a las 9 de la mañana tenemos que estar todos en el Congreso y si es preciso todo el día y hasta toda la noche porque no vamos a dejar que Gustavo Petro pase una reforma que atropella a todos los colombianos. Sí, a todos los colombianos. 9 de la mañana en la plaza de Bolívar y rodeando al Congreso. Gracias. Hoy se cumplen 27 años de ocurrido el homicidio impune de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas hasta morir. Un homicidio realizado en persona protegida en su calidad de periodista. Un hombre asesinado por denunciar la corruptela, la complicidad y el abuso del régimen en relación con el Estado colombiano. Y sigue en la impunidad. Es un símbolo. Un símbolo de que sin justicia Colombia no sale adelante. Colombia no supera la violencia. Y sin justicia Colombia no recupera nunca la paz. Y es también un símbolo del poder del régimen. Ese que ahora en el gobierno del cambio sigue gobernando. Como lo vemos con las enormes cuotas de poder de personas como Ernesto Samper en la administración de Gustavo Petro. Siguen gobernando, siguen pelechando Samper y muchos otros operadores del régimen corrupto que asesinó a Álvaro Gómez y que ha sumido a este país en la mediocridad, en la violencia y en la falta de oportunidades. Es hora del cambio. Verdadero. No el de Gustavo Petro. Por eso recordemos a Álvaro Gómez volviendo al acuerdo sobre lo fundamental. Incorporando cotidiana y permanentemente la acción política en nuestras vidas para que en 2023 frenemos al pacto histórico.